¿Cómo es el día? ¿Un día normal del presidente de la república? ¿Cómo es? ¿Tiene reuniones, comida con su familia? ¿Normalmente come con empresarios? ¿Cómo es un día normal en la vida del presidente de la república? Tengo todo el día ocupado, hasta la noche. Me levanto al cuarto para las cinco. Tengo la ventaja de vivir aquí. Ya entonces me arreglo lo que se hace en estas cosas. Y ya salgo y tengo una mesa de acuerdo con Laura. Y reviso. Veo cómo está el informe que me envía a diario de empleos. Veo también la recaudación. Veo cómo amaneció el peso antes de salir a la reunión de gabinete de seguridad. Entonces veo eso, cosas urgentes ahora que estamos pendientes de la costa de Guerrero. De la entrada de Huracán a las costas de Nayarit. Yo solo veo y ya me voy a la reunión de seguridad. Y ahí viene el reporte de todo lo sucedido. Por lo general son cosas muy fuertes, muy duras. Y los martes cada 15 días, salud. Entonces, eso es lo que hace. Luego me vengo a ver con ustedes para informarles. Y regresando, igual que ustedes, desayuno. Y ya tengo agenda todo el día. No salgo, por lo general, a comer afuera. Antes, como a la una, dos, me escapaba a practicar béisbol y a caminar. Pero ahora tengo un problema en el Carcañal. Ocho o diez vueltas de 400, 450 metros. O sea, cuatro o cinco kilómetros en una hora. Y después, practicar un poco. Soltar el brazo. Agarrar unas rolas. Y macanear. Entonces, ya de regreso aquí, pues a comer. Y en la tarde, atender los asuntos. Ayer tuve reunión con el secretario de Hacienda. Con el subsecretario de Ingresos. Con el subsecretario de Egresos. Para ver cómo vamos en el cierre del presupuesto de este año. Terminando, tuve la reunión de salud. Que tenemos todos los lunes, cada quince días. De seis a siete, siete y media. Y luego recibí en acuerdo, como a las siete y media de la noche, a Rocío Onal, la secretaria de Energía. Y de ahí, ya me fui con Beatriz, con Jesús. Y llegó a visitarme Gonzalo. Ya estuvimos ahí platicando. Y ya, a dormir. Se pone nada más el despertador. Para no quedarse dormido. Aunque ya el organismo está acostumbrado. Y ya se levanta uno. Eso es, básicamente.